¿Qué pasó chavos? We're back on our sheet Mira Isa, ya le puse nombre Se llama Vi, así se llama Pendeta No, solo Vi, es mi bebé nuevo Hola otra vez, estamos aquí Isa González y Yuria Vamos a hablar de Nuestra experiencia en esta Última edición de J-Fest Este video va a estar dividido en varias partes Voy a poner indicadores Si les interesa más escuchar alguna de las partes Pues ya estará ahí, por aquí en pantalla En qué momentos Bueno, en esta ocasión J-Fest Se dividió solamente en dos pisos La planta baja, que ahí hubo El escenario principal Y expositores Y la alfombra de moda Y en el piso superior estaba el escenario Idol, el Doki Doki Café Artist Alley La zona de comida, que más había y todo Expositores también había Mucha gente opinó que Pues esta fue una edición muy pequeña Fue bastante austero Pero creo que sería la palabra más resumida Del escenario uno Son las bandas de rock Aún hay bandas de J-Rock Ya hubo un tiempo en el que O sea, eran como tres bandas O algo así En esta ocasión Fueron como cinco Pero pues aún así Aún existen Me gustaron mucho las bandas que se presentaron Estuvo Nami ¡Gracias! 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 Allí que también estuvo Fue su concierto de despedida por cierto ¡Legend Sword! Unmei, Haru Unmei, Haru Unmei, Haru Unmei, Haru Unmei, Haru Y Sotaku Anime Rock Band, que eso nos gustó mucho. Muy chida banda desde San Luis Potosí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No vimos, pero seguramente le fue increíble. ¡Gracias por ver! Loli Sweet, Melody Idol. Y también algunas conferencias en ese escenario. Hubo una conferencia del Votagay. Las conferencias en convenciones no es el mejor espacio para dar conferencias, porque para empezar hay mucho ruido. No toda la gente está dispuesta a quedarse de pie escuchando una conferencia. No se me hacen lo ideal para una convención. O por lo menos si no tienen un espacio definido para eso. Ajá, una sala. Pero en esta ocasión, pues, es lo que había. Pues eso también sería como la conferencia de Vigil Japón. Y también la misma proyección. Como viendo un concierto. Estábamos de pie. Bueno, la gente estaba de pie. Sí, estar viendo un documental de hora y media. El documental es un buen resumen de conocer cómo es la cultura idol en Japón, desde todos los puntos de vista, desde el consumidor local de allá, cómo un extranjero lo siente. Principalmente es cómo hacerte famoso en Japón. Ajá, es agridulce por todos estos aspectos. Si eres nuevo en la cultura, te informa bastante bien. Nosotras, como ya teníamos conocimiento del tema, pues, no sé, nos hizo muy novedoso, pero hablando como de alguien fresco, muy bueno. En el segundo piso estuvo el Doki Doki Café. Pusieron mamparas. Ajá, al fondo, así como de un al fondo. Como para separar, pues sí, el espacio del Doki Doki Café y el resto de la convención. Sí, ¿por qué? Tienes el escenario casi al lado, ¿no? Sí, fue ese el problema. Ese fue el problema. El espacio del Doki Doki Café estaba justo al lado del escenario idol. Muchas veces el audio de... Y no tanto el audio, porque no se escuchaba mucho, pero sí se escuchaban los gritos de las chicas dentro del Doki Doki Café. Pero no estaba tan malo, porque parecía que le estaban echando porras a las chicas de afuera en el escenario idol. Entonces, no sé, no sé adentro cómo se haya escuchado. Sí, sí, haya sido mucho ruido lo que se escuchaba en el escenario 2. Porque nosotras nunca entramos al Doki Doki Café. O sea, ese espacio está reservado para las personas que pagan su boleto. No entra ni prensa, ni gente que solo va al festival. Solamente es para los que hayan pagado boleto del Doki Doki. Y bueno, esta medida viene inspirada o basada en lo que son los cafés idol en Japón, que también son sumamente exclusivos. No te permiten tomar fotos. Y esa fue una de las quejas que dieron algunas chicas que entraron al café, que no pudieron tomar foto ni video de los chicos de D.D. Boys. Pero pues todo esto basado en lo que es la cultura idol en Japón. Podríamos hacer un departe que sí, que no. Sí, de hecho estaría chido hacer un video. Comenten si quieren que hagamos un video sobre la cultura idol, pero más como el protocolo idol. ¿Cómo se interactúa dentro de un Idol Café y lo que hay? Lo que sí es que te podías tomar una foto con los D.D. Boys que estaban afuera. Que era una foto. Yo me tomé mi foto. Vamos a hablar de los invitados principales. Ana Ariyama es una idol parte del grupo AKB48. Y bueno, también se conoce aquí en México porque está grabando una tele. ¿Eh? Grabó, ya terminó. ¿Ah, ya acabó? Sí, acabó en noviembre del año pasado. Ah, bueno, porque grabó una telenovela. Dio como unas palabras presentando el primer día lo que es su canal en YouTube. Y por ahí el video, sale un video con los D.D. Boys, que creo que es el segundo capítulo. Sí. Isa dice que le dio cringe. Y yo dije, me va a encantar porque me gusta el cringe. Y lo vino medio cringe. O sea, me gustó de forma no irónica. En serio, está muy bonito. Veanlo. Con esto pasamos al siguiente invitado, que fue Dave, creador del documental Big in Japan, que habla sobre la historia de Dave que buscó fama, hacerse de fama en Japón bajo cualquier medio. Y el siguiente invitado fue el dueto Deadly Lolita, formado por nuestro queridísimo Lady Bear y la bellísima, preciosísima Saiki Reika. Hubo una actividad pasarela Lady Bear y en el escenario estuvo el dueto. Interactuaron con los participantes y el concierto fue muy grato de ver. Su demostración de lucha libre y también el detalle del público para con Saiki Reika. Ay, porque fue su cumpleaños. De repente la empezaron a cantar Happy Bad Day to you. Pues sí, pero como que estamos acostumbrados a un show de dos horas. Ah, sí. Y este duró una hora y media. Menos, según yo. O sea, si quitamos la parte del show, fueron como 45 minutos. ¿Qué pedo con Lizardi que no se sabía el nombre de Saiki Reika? Tenemos aquí a Lionel, canadiense, Kelsi. Fuerte el aplauso para Kelsi, por favor. Y todos así como... ¿Qué? ¡Me llamo Reika! Yo creo que sé por qué lo dijo. Es que en el documental ves que también hablaron de idols. Y hablan sobre una chica idol que era canadiense. Ah, sí, qué linda. Con esto ya abarcamos en general lo que fue J-Fest. Ahora vamos a hablar de lo que nos gustó. De lo que más me gustó en cuanto a expositores del evento fueron los yukibolos. Pastelitos de arroz, rellenos de una fresa perfecta. Y yo los vi al principio y dije, es como un mochi. ¿Cuál es el chiste? Y que lo pruebo y... Yo me compré dos paquetes cada uno en un día. No tienes llenadera. El artist Ali. Ahí también estuvo muy chido. Aquí algunas cositas que Isa se trajo de ahí. Así con cara de nuevas adquisiciones, nuevos pines. Tu stand favorito. Ah, el peor perrito. Saludos a mis amigos del peor perrito. Les voy a dejar aquí algunas imágenes y el Facebook o redes sociales de estos ilustradores. Están muy chidos. La neta sí me gustaron. El artist Ali fue una de las cosas que más destacaron en J-Fest. La verdad, sí estaban muy chidos. ¿Qué otra cosa más te gustó? Pues diría que el Doki Doki, pero nunca entré. A ti, ¿qué más te gustó? La pasarela. O sea, ese fue el pic del evento. Entonces vamos a pasar con el siguiente tema, que es lo que no nos gustó. La alfombra rosa. Ahora es azul. La alfombra rosa es un espacio donde hay maniquí y te exhiben algunos estilos jarayucu. La iniciativa es de que marcas mexicanas vistan estos maniquí y este refuerzo de que puedes vestir jarayucu con ropa nacional. Ese es muy chido. Pero no sé quién hace la curaduría. Y... Ah, ah, ah. Sí, ahí se le dio el soponcio ahí. Ah, es cuando dicen, todos los trajes están hermosos, pero si nos ponemos a describir qué son cada uno. No, ahí es cócara de quiten los letreros, dejemos a los maniquís nada más. Atuendos que puedes encontrar en jarayucu, ya. Sí, porque primero tuvimos el incidente Lollita. En el año pasado. Y ahorita tuvimos el incidente Share. Esa alfombra se me hace una iniciativa interesante, pero pues no está bien ejecutada. Classic J-Fest, buenas ideas, mal ejecución. La pasarela, pues amé la respuesta de todos. Los chicos respondieron chido, el público estuvo interesado. Como organizadora, coordinadora, fue así con cara de, ah, no salió como quería. Es que te exiges demasiado, amiga, y para dos semanas que te dieron de organizarla. Ay, sí, detalles que... Salió, que es lo importante. Nosotros como prensa, estuvo bastante relax, pero fuera de eso no nos la pasamos mal. Pero yo creo que también es importante que hablemos sobre las quejas de los fans en redes sociales. Así que vamos a hablar de eso. La primera es sobre el Doki Doki ID. Se vende como el pase anual. O sea, tú lo compras por 550 pesos, si no me recuerdo el precio. Puedes entrar a Doki Doki VIP y al café en una sesión. Puedes entrar a J-Fest en general. Mucha gente que venía con su Doki Doki ID, llegaba el mero día a J-Fest y decía... Ya vine. ¿A dónde vas? Paga tu entrada. Pero es que, Miel, tengo el Doki ID. No paga la J-Fest. No era necesario que pagaras la entrada porque ya venía incluida en el Doki Doki ID, entrada general, ¿no? Esto es lo que vimos en redes. No aseveramos nada, pero también vimos a otras personas que decían... Pues a mí sí me la respetaron. Entonces no sabemos ahí qué haya podido pasar. Sí, quizá algunas personas de staff se hayan confundido. O no recibieran el memo. La queja también de siempre, el staff de Expo Reforma, que es muy grosero. Por ahí nos contaron que hasta los mismos organizadores los estuvieron morreando. Así como... Ey, no puedes pasar. Soy el que organiza, discúlpame. Final del concierto de Deadly y Lolita. Ahí les va. Bueno, antes del concierto también, por lo mismo de que el staff era limitado, el mover a la gente se hizo pesado. Y entonces el acceso a todos los VIP se tuvo que hacer súper lento porque primero tenían que organizar a la gente. El chavo de staff se describió de somos tres personas organizando esto. Poner a J-Store al lado del escenario principal no fue la mejor idea. También sé que es muy difícil la distribución de stands. O sea, muchas veces tienes que sacrificar unas cosas por el bien de otras. Cuando acabó el concierto de Deadly y Lolita dijeron, bueno, pues ahora vamos a pasar a J-Store. Que les digo, estaba al lado del escenario donde Lady Bird y Saiki Reika van a estar firmando autógrafos y también van a poder comprar mercancía. El escenario, J-Store estando ahí, entonces se tenía que hacer ahí la fila. Pero entonces no dejaban pasar a los que ya se querían ir. Sí, ya se querían ir. O incluso a los de prensa que estábamos en el pozo de prensa. Tampoco nos dejaban pasar. Bueno, ya los de prensa ya estamos acostumbrados a los golpes. Sí hubo ahí problemas por no poder organizar bien una fila. Se quejaban también de que no había tanta variedad de expositores como en otras ocasiones. Que dejó mucho que desear este J-Fest. Que antes estaba mejor. Que un montón de cosas. Ya sabemos cómo suelen ser las redes sociales que no perdonan. Acá tratamos de darles nuestro punto de vista lo más objetivo posible. Entendemos tanto a los fans que están molestos. Entendemos molestia, pero también entendemos a la organización. Nos ha tocado estar de ambos lados. Y ahorita estamos en medio, que es prensa. Entonces nos toca ser el enlace. Bueno, ya para concluir. Vamos a hablar un poco sobre nuestras premoniciones. Bueno, sí, sobre lo que le aguarda a eventos como J-Fest. Tanto a J-Fest como a eventos similares. Sí, a mí realmente me preocupan mucho estos eventos. Porque muy buenas ideas, pero la ejecución deja que desear calidad ante todo. Porque eventos hay muchos. Aquí el problema no es tanto el fandom. Porque el fandom... El fandom friki no solamente existe, sino es muy participativo. Tú diles, va a haber evento de tal cosa y van, asisten. Lo peor que puedes hacer como organizador de eventos es aprovecharte de eso y decir, no, pues de todas formas van a ir, ¿no? O sea, con darles poquito, pues ya. Entonces uno como fan tiene la responsabilidad de que los eventos no caigan en eso y exigir, ¿no? También de parte de los organizadores tienen la responsabilidad de responder de buena manera a esa atención que está dando el fandom. Simplemente no caer en de un... Estás haciendo lo que puedo encontrar en una friki plaza. O sea, que tienes de diferente a un fin de semana en un lugar como en la friki plaza. En la friki. Para empezar que no huela a ovo friki. La verdad no sabemos qué depare el futuro. Sí sabemos. Tenemos nuestras sospechas, pero dejémoslas abiertas. Ajá, para un evento como J-Fest. Pero pues ahí tenemos el Doki, ¿no? Y K-Show, que en mi opinión es como lo que era J-Fest, pero ya separado. Ajá. Y por eso me da miedo, porque es de un... Si descuidan algo como ese J-Fest, ¿quién me asegura que no van a hacer lo mismo con las otras dos? Porque ahorita son las frescas. Pues ya veremos qué pasa. Si pasa que se vuelve a hacer otro evento, no, pues vamos a estar ahí trayéndoles acá las noticias del chismesazo. Y pues nada, solamente decir que tuvo, no sé... El 1 al 5. El 1 al 5, creo que ya lo había dado en un after stage, dije 1.5 estrellas, 2. Creo que dije 1.5 sin contar a los invitados. Ajá. Porque con los invitados, 2. Ajá. Bueno, 3. Y bueno, no sé si esperaban más al CEO de nuestra parte, pero pues realmente... Ya se había venido. O sea, J-Fest ya empezó, ya estaba empezando como que a decaer un poquito. Estábamos resignados. Lo que sí es que, bueno, para el Doki le tengo todavía esperanzas. ¿Tú? Ah. Y el K-Show, pues no sé, ese yo creo que si hacemos reseño o vlog, lo haría con Betsy, si es que nos dan prensa. Si ustedes asistieron a J-Fest, díganos en los comentarios, pues, qué fue lo que más o menos les gustó. ¿Aún quieren seguir asistiendo a estos eventos o creen que ya están muriendo? No sé, lo que quieran. Acá vamos a estar al pendiente de comentarios y pues ya es todo. Es todo por hoy. Yo soy Yuria. Aquí Isa. Y esto fue AsiStage Vlogs. Bye. Ah, espérate, no. Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, AsiStage en todos lados. Y en nuestras redes personales, que van a estar acá abajito en la descripción. Y pues ya. Adiós. ¿Qué fue eso? Ay, qué bonita, qué emoción. Qué pollo. Y sacas un pedrito. Bueno, ya. Entramos a entrevistarlo al cuarto de entrevistas y... No a ese cuarto de entrevistas. ¿Qué? Ay, es como, a la verdad, ¿por qué sabe tan bien esto? No me arrepiento de nada. Y no pude evitarlo y me acerqué. ¿Por qué peor perrito? Ah, es que le íbamos a poner... ¿Cómo? Triste. Triste perrito, pero ya estaba ocupado. Y yo así de... Sí, no, pues, peor perrito era la segunda opción. Obvia, ¿no? Que no respeten. Por ahí nos contaron que hasta a los mismos organizadores... A ver, que a los... Entre el cielo y el infierno. Prensa. Vas tú. ¿Qué? No, no, no puedo. No puedo. Bueno, las dos. ¡Muera, muera, 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 muera!